Música Estamos también con el presidente, con Miki. Miki, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Temporada rara, año raro y estamos a punto de arrancar. Sí, estamos a punto de arrancar lo que es la competición, sí. Bueno, hay novedades, ahora hablaremos de ellas, pero bueno, lo primero es el esfuerzo que te preguntaría, te voy a preguntar lo primero por el esfuerzo que está haciendo el club para este año luchar ya de cara por ese ascenso, ¿no? Bastante esfuerzo, ese esfuerzo que quizás a lo mejor el año pasado el equipo, el club, todavía estaba ahí en esa duda, este año parece que se han tirado un poquito ahí a luchar por algo más, ¿no? Hombre, no hemos tirado hasta las posibilidades que hemos podido llegar. Cierto que estamos en una situación económica complicada, ¿no? Por la situación del turismo aquí en nuestro municipio y sabiendo que muchos partidarios nuestros pues están en un momento malo, ¿no? Entonces, deportivamente hemos reforzado con lo que hemos podido y arriesgando porque sinceramente no sabemos cómo se va a mover esto, ¿no? Y bueno, es un riesgo. Es un año, sinceramente, va a ser un año muy, muy, muy raro, una temporada muy rara, la fase, no sabemos si se va a acabar, no se va a acabar. Cuando haremos la primera, nuestra ilusión sería subir. Pero es cierto que si este año con todo lo que está pasando, igual es este año, ¿no? Y esa es la idea nuestra. Bueno, lo primero fue que el equipo retrasó, el club consideró que con la que estaba un poco durante el verano retrasó el inicio de la pretemporada. Eso quizás puede ser un hándicap con respecto a otros equipos, pero en ese momento ustedes consideraron que era la mejor decisión, ¿no? Sí, sí. Nosotros primero miramos por la salud de la jugadora y de la familia y de los sueños, ¿no? Y estuvimos aguantando todo lo posible sabiendo siempre que la Federación Española de Fútbol había comentado de que nos avisaría 30 días antes de comenzar la liga. Entonces nosotros dijimos, oye, vamos a esperar porque no sabemos. Hay club que empezar mucho antes, que llevan hasta tres meses de pretemporada y, bueno, hay jugadoras de ellos que ya están cansadas, ¿no? Se puede decir de tanta pretemporada. Nosotros ya es cierto, llegamos justo, no empezaremos como algunos equipos que empezaron un poquito antes que nosotros, estarán mejor físicamente. Pero, bueno, es un riesgo que teníamos que tomar y creo que acertamos en eso porque no hubo problema con el tema del COVID con ninguna jugadora nuestra, ni hasta ahora y, bueno, de momento, estamos cumpliendo todo. Bueno, a nivel deportivo se irá viendo, pero sí te pregunto un poco a nivel también institucional, del club, porque, bueno, recientemente se ha renovado el patrocinio con SPAR, eso es importante. Entiendo que también hay otras empresas que, pese a la que está cayendo, siguen apoyando y eso, Miki, me imagino que es para agradecer, ¿no? Sí, bueno, se renovó con SPAR, que fue la noticia, se ha renovado con ellos. Y el resto de empresas, pues, bueno, por la situación que hay de momento, no han podido, pero es cierto que nos han dicho, oye, esperemos un par de meses a ver si esto cambia, si esto sube y si ya, pues seguirán con nosotros, ¿no? Pero ahora mismo contamos con esos otros patrocinadores y, bueno, con el cabildo de Gran Canaria también, con el consejero de Deportes que también ha dicho que sigue con nosotros, sigue apostando fuerte, el Ayuntamiento de Mogán también sigue con nosotros apostando fuerte, bueno, es lo que tenemos ahora mismo y, bueno, es lo que hay que tirar. Tema subvenciones y todo esto, ¿ha recibido el club, las está recibiendo? ¿Ese aporte sí que está asegurado? Hablo de lo que es el patrocinio de la liga y todos estos dineros que en su día se comprometieron a que los clubes recibieran. Sí, a día de hoy se ha recibido todo, falta este mes que nos tienen que empezar a ingresar ya de la siguiente temporada. Por parte del cabildo te digo que nos han confirmado que siguen con nosotros y que van a seguir con la apuesta, el Ayuntamiento igual y después, bueno, el gobierno de Canarias que tiene sus subvenciones a línea 1, línea 2 que saldrán y también estarán ahí. ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que ellos sí siguen apostando nosotros. Cierto que el presupuesto nuestro este año es superior al del año pasado, ¿vale? Y la circunstancia, que es cuando peor estamos, ¿no? Con el tema económico, pero, bueno, es una cosa que hemos intentado, vamos a intentar sacar, que creemos que sí, y las chicas también, y el cuerpo técnico ha puesto de su mano para decir, oye, hay que hacer un pequeño esfuerzo y ellas mismas han hecho el esfuerzo también de continuar teniendo ofertas mejores y sabiendo que aquí el objetivo es subir, ¿cierto? Y que somos una familia y que a la buena y a la mala que está, ¿no? Oye, el cambio de que se elija como primera equipación el amarillo es también, digamos, un gesto hacia conseguir, digamos, más apoyo, ¿no? Que también puede ser. Sí, bueno, el tema de cambiar el amarillo creemos que, igual que Granadilla ya, pues tiene sus colores, ahora mismo blanco y azul, identifica a Tegelife, nosotros creemos que por historia ahora mismo, de los clubes que estamos compitiendo, de las tantas promociones que hemos jugado y, bueno, de los campeonatos que hemos hecho y las clasificaciones, creemos que tenemos que llevar los colores de nuestra isla y por eso, pues, bueno, hemos decidido que en vez de segunda equipación sea María sea la primera, en honor a Gran Canaria y en honor a nosotros, a los años que llevamos luchando ahí por subir y siendo el equipo representativo de esta isla, ¿no? Oye, otra novedad como club, este año han acogido ustedes lo que es la escuela, David Jiménez Silva, la escuela de fútbol. Sí, hemos llegado a un acuerdo, tenemos un nuevo convenio con el club de deportivo de Argueneín, como el año pasado, seguimos a dos equipos conveniados y, bueno, una de las cosas también que salió, la posibilidad de que la escuela de fútbol la gestionara el club de deportivo de Fermagui, desde el club de deportivo de Argueneín, pero la gestionamos nosotros, ¿no? Entonces, hemos traído, entre ahora, titulada y creo que preparada, está el Caro, titulada nivel 2, jugadora profesional, ahora Valentina ya se unió, esta semana en la escuela también, jugadora de la selección argentina, también titulada, y tenemos a Bexy, que también es licenciada en deporte y que está, entonces tenemos tres personas muy preparadas, creemos nosotros, para trabajar con niños y sobre todo para intentar sacar esos niños ahí, fomentar y hacer una buena escuela. No digo que el Argueneín no lo hiciera, pero vamos a hacer un cambio ahí y el Argueneín estuvo dispuesto a hacerlo, pero que se quede claro que la escuela del club de Portugal de Argueneín y del club de Portugal de Argueneín, que es que va a gestionarla. Sí, sí, digamos que al final, como tantas otras veces, ¿no? Esa colaboración mutua de ambos clubes para hacer un proyecto, pues eso, mejor y que al final, pues se pueda mejorar, porque todo al final es siempre mejorable y siempre cualquier idea que se pueda aportar, yo creo que en este sentido y en otro, siempre es bien recibida. Sí, la idea es esa, hacer un cambio ahí, y ver un cambio y ver cómo funciona. Igual funciona mejor, igual funciona peor, esperemos que no, queremos que va a funcionar mejor y que se puedan sacar niños y niñas, tanto para Argueneín como para Argueneín. Bueno, semana de debut, el domingo comienza todo en Valencia y bueno, a cruzar los dedos, ¿no? Y a que todo salga bien, porque lo estábamos hablando desde empezar, ¿no? La cosa sigue complicada, no sabemos cómo puede o no puede afectar, pero ojalá todo salga bien. Aquí hay que ser optimistas previamente, luego la realidad será la que sea. Sí, bueno, tenemos que desplazarnos a Valencia el sábado y bueno, siempre vamos a tener la intriga o el miedo este, que hasta el último momento tendremos que esperar para saber si nos desplazamos, si nos desplazamos, porque no sabemos lo que va a pasar, tanto por nuestra parte como por parte de este caso de Valencia, ¿no? O sea, habrá que seguir entrenando y llegar al viernes y el viernes, pues, decir, oye, hay que viajar o no. Es una cosa que este año, porque yo, vamos a vivir con esto todos los clubes, no solo nuestra categoría, el agribir, los niños van a jugar con todo esto, que te puedan suspender un partido el mismo viernes y es lo mejor que puede pasar. Me refiero a que si hay un COVID, pues, que se suspenda lo mejor que puede pasar para los que más niños tienen, entonces, unos jugarán esa semana, jugarán otros, pero lo importante es que se comunique y se puedan suspender todos los partidos que sean necesarios, porque primero la salud de ellos y después, pues, bueno, el fútbol es un hobby, un deporte, se lo tiene que pasar bien, no tienen que estar sufriendo ni los familiares ni ellos por este maestro. Miki, gracias, suerte, ¿vale? Bueno, pues, estamos ya con Carla, con una de las capiradas del Club Deportivo Femar Games Park en Canarias. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Lo primero. Bueno, pues, bien, estamos bien de momento. Bueno, estábamos hablando antes de empezar una temporada esta que va a empezar rara, un año raro, porque la temporada se paró en el mes de marzo y han sido muchísimos meses, ¿no? Más de lo debido, paradas. Sí, justo como te comentaba antes, que ha sido un inicio de pretemporada súper atípico, hemos tenido que lidiar con bastante gente lesionada, bastante gente con problemas, que al final, durante los años, pues, no arrastrábamos ese tipo de problemas, porque a lo mejor nos podríamos preparar mejor durante el año, no teníamos tantos meses de inactividad, pero bueno, que está viniendo todo como viene y lo estamos aceptando como es. Oye, ¿cómo está siendo? Te pregunto también a nivel personal un poco toda esta situación, porque a todos nos cogió desprevenidos en el mes de marzo y ha afectado lógicamente a todos, al deporte, que quizás al final es lo menos importante, pero también a nuestro día a día. ¿Cómo está siendo en tu caso? ¿Cómo ha sido todo este periodo? En mi caso personal o en el equipo. Bueno. En el personal y, bueno, te pregunto un poco lo personal, ¿sí? En el personal, pues, un poco raro todo, porque al final antes cosas que veías como normal, pues, ahora siempre tienes que tener un poco más de cuidado, no saber si juntarte junto con muchas personas, pues, todo este tipo de cosas que antes, pues, ni las pensabas, el tema de la mascarilla y eso. A nivel deportivo, con las chicas y eso, pues, la verdad que yo creo que lo estamos llevando bastante bien. Creo que al final futbolísticamente no nos está afectando, porque estamos entrando igual, bueno, el tema de la mascarilla y eso, pero más o menos estamos haciendo vida normal. Pero está claro que, bueno, que al final nosotras somos personas muy... de mostrar mucho afecto, de estar mucho juntas, y, bueno, con los protocolos y eso, pues, eso se ha tenido que cortar un poco y sí es un poco raro, pero, bueno, se lleva como se puede. Bueno, estamos en la semana del comienzo de una nueva temporada, de nuevo este reto Iberdrola, que ya estaba dividido en dos y que ahora lo tenemos dividido en cuatro. ¿Esto cómo afecta un poquito también? Porque es una temporada también en este... la que vamos a empezar a afrontar un poco atípica, ¿no? Y que, bueno, con una hoja de ruta que ya me contaban que tenemos primero esta liga regular, que luego si quedamos entre los cuatro primeros optaríamos a ese posible ascenso, en fin. Un poco todo raro como este año, ¿no? Sí, bueno, se convierte en algo un poco más... un poco más difícil, entre comillas, porque al final, bueno, jugabas una liga entera, la liga es larga, puedes tener malas rachas, puedes tener también tus buenos momentos, colocarte arriba. En esta liga, al ser, pues, dividida en dos, pues es más corta, tienes menos margen de error, sabes que si pierdes un par de partidos seguidos, pues al final te puedes meter en un berenjenal. Entonces, pues, al saber eso, pues sí, verdad que la presión aumenta un poco, pero bueno, al final creo que tenemos que tener la misma mentalidad que el año pasado, tenemos que salir a cada partido a morir, sea quien sea el rival, y afrontarlo de esa manera, partido a partido. Bueno, ¿qué te está pareciendo? Quizás me podrías responder con aquello que son decisiones del club, el esfuerzo que está haciendo el club, con muchas compañeras nuevas que han llegado, algunas pintan bien, la verdad, a priori, con el deseo de intentar luchar por algo importante. ¿Cómo está siendo también ese acople con estas jugadoras que están llegando? Bueno, bien, yo creo que un poco en la dinámica de todos los años, al final creo que era necesario el hacer un esfuerzo un poquito mayor por a lo mejor dar un salto de calidad al equipo, pero bien, o sea, las chicas, como cualquier otra que venga, aquí ya sabes que somos consideradas una familia, aquí cada persona que viene es bienvenida y la hacemos sentir a gusto, entonces, pues, no está siendo muy diferente, ya creo que ya son todas, se sienten una más y todo súper bien, la verdad. ¿Siente el grupo que está preparado para luchar por ese ascenso? Porque el año pasado, digamos, que considerábamos que era un año de acoplarse a estar disputando una categoría nacional, ¿este año el grupo se siente capacitado para luchar por ese objetivo? Hombre, yo creo que sí, que sí, que al final ese tiene que ser nuestro objetivo, bueno, a mí es nuestro objetivo principal, pero sí es verdad que siempre creo que tenemos que tener eso en mente, de que puede suceder, pero también pienso que al final esto se va a ir viendo poco a poco, o sea, vamos a empezar la liga primero, vamos a ver cómo estamos, cómo nos desenvolvemos de cara a los partidos, y ya después creo que poco a poco, pues, si se puede ir soñando, pues, ¿por qué no? Pero creo que al principio hay que ir con cautela, no ponernos el listón demasiado alto, y pensar que después perder algunos partidos sea un fracaso, entonces creo que eso va a ser mejor para nosotras, ir partido a partido y ver cómo van sucediendo las cosas. Oye, y con respecto a la división que se ha hecho, con los equipos que les ha tocado, Villarreal, Valencia, Albacete, Alhama, de lo que conoces el año pasado, esta parte, si la comparamos con la otra, es más difícil, menos difícil, que, hombre, a priori, creyendo que los equipos repitan más o menos el mismo plantel, digamos. Bueno, al final, creo que nosotras el año pasado fuimos a casa del colista, perdimos, fuimos a casa del líder, ganamos, entonces creo que sería precipitado hacer una valoración de eso ahora mismo, creo que al final, todos los equipos tenemos que pensar que son los primeros de la liga, y ir a muerte a por todos, no pensar ni que sea un grupo más fácil, ni que sea un grupo más difícil, porque sabemos que aquí cualquiera nos pinta la cara, si no salimos, como tenemos que salir, y bueno, pensar así y no darle vueltas a ese asunto. Oye, y cómo ha sido, que me contabas también, que han pasado ya los primeros PCR de la temporada, cómo ha sido, porque la sensación, me hablan a mí bastante desagradable, ¿no? Sí, sí, es un poco raro, no diría que es doloroso, doloroso, pero sí es verdad que es como si te metieran agua a presión por la nariz, entonces es un poco molesto, pero bueno, se soporta bien, y todo sea para que vayamos lo más seguros posible al viaje. Hombre, nos alegra saber que ninguna compañera haya tenido, por lo menos que se sepa, sabiendo que se puede ser asintomático, pero que nadie del grupo ha pasado por ningún problema de este tipo. No, de momento no, yo creo que, uy, perdón, yo creo que también las chicas han sido bastante responsables, el club nos informó que teníamos que hacerlo a partir de ahora, que teníamos que tener bastante cuidado, no, juntarnos un poco con el mismo ambiente siempre, y no hacer cosas precipitadas, y creo que las chicas al final han sido un ejemplo, han cumplido, y de momento, pues no sabemos de nadie que haya tenido problemas. Oye, dos cuestiones simplemente para terminar, una, que vamos a vestir este año de amarillo como primera equipación, ¿qué tal? Bueno, ya era una equipación que estaba ahí, pero ahora se convierte en la primera equipación, esto de cambiar el verde por el amarillo. No sé, a mí, a mí, sinceramente me gustaba el amarillo, entonces a mí, a mí me gusta, y creo que a la mayoría de las compañeras también, como que les caía más en gracia la segunda equipación, y bueno, al final creo que ha caído, ha caído bien esa idea, porque a la gente le gustaba el amarillo, al final el otro, era un color que se cambió el año pasado, no era nuestro verde, pero bueno, nosotras a jugar, y ya está, nos da igual lo demás. Oye, y lo último, ¿cómo de preparada? Llegan al partido del domingo frente al Valencia B, ¿crees que llegan bien, o todavía falta un poquito para estar a tono? Hombre, yo creo que todavía el equipo necesita unas cuantas semanitas para coger rodaje, más que nada, porque al ser una temporada bastante, una pretemporada bastante atípica, pues no hemos tenido tantas posibilidades de jugar partido, de prepararnos tanto en ese sentido, y también es cierto que, por ejemplo, al Valencia, pues lo conocemos del año pasado, pero bueno, tampoco sabemos si han tenido buenas nuevas incorporaciones, si han cambiado el sistema de juego, entonces al final, pues es un poco una incertidumbre, pero bueno, vamos a ir ahí a morir, a darlo todo, y a ver qué pasa. Carla, gracias, suerte, y ojalá podamos contar una gran temporada del Femarguin, ¿vale? Ojalá, muchas gracias. Continuamos con otras futbolistas, en este caso, con uno de los fichajes que ha hecho el equipo para esta temporada 2021, lo cierto es que el Femarguin es para Gran Canaria, está haciendo un gran esfuerzo para reforzar al equipo de cara a esta temporada, con nosotros está uno de los últimos refuerzos, ella es Valentina, Valentina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bienvenida a Mogán. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido la primera impresión de llegar aquí a vivir a Gran Canaria y al municipio de Mogán? Bien, un gran cambio, porque vengo de un lugar donde ha sido mucho frío, como es el norte de España, pero bueno, muy feliz, con mucha ilusión, y recién llegada, así que adaptándome poco a poco. Bueno, te preguntaba antes de empezar, fuera de, digamos, de tu país, o bueno, no sé si has jugado fuera de tu país, Argentina, pero sí la primera temporada en España, en el Deportivo Alavés, en esta misma categoría, pero en el Grupo Norte, Sí, exactamente, el año pasado disputé esta primera categoría, que ha sido como nueva para todos los clubes en sí, así que me ha tocado disputarla ahí, y ahora he cambiado por el sur. ¿Y fuera de tu país? ¿Habías jugado antes que en España? Sí, había tenido otra oportunidad de jugar, pero todos dentro de Centroamérica o América del Sur. Bueno, ¿y esto cómo llega la oportunidad de venirte aquí al FEMARGIN? ¿Quién te lo propone? Y no sé un poco cómo se inicia todo ese proceso hasta que estás aquí. Bien, bueno, provisto por este tema del COVID, cuando finalizó la temporada anterior, decidí echar un cambio, sobre todo venirme al sur, probar y ver las distintas posibilidades, de la liga que había, ya habiendo disputado una gran temporada, ya no era la vez, decidí cambiar de aire. Esta oportunidad nació, vamos, desde el principio, desde junio, solamente que por cuestiones de COVID, y el mundo estaba parado, tuve muchísimo retraso, en cuanto a venir hacia aquí, y recién me toca venir ahora, pero bueno, hace meses que veníamos con la negociación, y finalmente salió. Y las referencias un poco, no sé, del equipo, no sé cómo, entiendo que antes de venir, preguntas un poco por este equipo, por la entrenadora, por lo que te vas a encontrar, ¿quién es esa persona que te informa de todo? Bueno, por suerte cuento con mis representantes, que tengo una muy buena relación y comunicación, cuando me mencionó el Femarguín, y me dediqué a consultar, me motivó muchísimo que el cuerpo técnico estuviese conformado por una mujer, en su postura de técnica, me motivó mucho que sea aquí en las islas, el calor, las condiciones climáticas, y bueno, otros factores que por ahí me hicieron decidir, el aporte económico también fue uno, así que bueno, lo afronté, tenía otras propuestas, pero me decidí por aquí. Y de la experiencia del año pasado, del fútbol español, ¿qué inversión te ha causado? Es una competencia, esta retiobordola, que bueno, que es muy buena, que amerita mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y de cara a participar en la seleccionada nacional de mi país, creo que es la mejor forma de llegar preparada, y es una liga que te exige, entonces por eso decidí, si o si, continuar mi carrera acá. Porque me imagino, el fútbol femenino aquí ha empezado a subir muchos peldaños en las últimas temporadas, de hecho con también una gran selección española, que entiendo que la habrá visto en el último campeonato del mundo, ¿tu país cómo está en estos momentos el fútbol femenino? Bien, también está ya disputando su segundo año de profesionalización, ya hay jugadoras que viven del deporte, y bueno, eso ha sido un salto grande en mi país, que poco a poco se va a ir dando más todavía, pero bueno, ya para jugadoras que tenemos nuestra edad, queremos culminar nuestro sueño, nuestra carrera aquí, y luego volver a nuestro país para disputarla, pero está creciendo en todos lados, y eso está muy bueno. Futbolísticamente, ¿quién es Valentina? ¿Dónde te vamos a encontrar, y qué esperas aportar a este Femarguín Espargan Canarias? Bueno, a ver, estoy dispuesta a jugar de lo que me toque, de lo que el equipo necesite, aportar tanto desde adentro como desde afuera, sé que las chicas vienen trabajando muy duras de semana, y recién me toca entrar a mí, así que estoy abierta a todo tipo de adaptación, juego de medio centro, en el medio, una jugadora muy aguerrida, de mucha marca, y muy defensiva, y bueno, si tengo que disputarlo en otro puesto, que haga falta el equipo, u otras cualidades, hay que trabajarlo, y así estarán. Del Femarguín, del equipo, sé que es poco tiempo, pero qué impresión te ha causado, las compañeras y todo. Pues bueno, me parece un gran grupo fuera de la cancha, que por ahí es lo que he podido observar, ya que todavía no me ha tocado estar dentro, pero, sin embargo, he tenido mucho feeling, y muy bueno recibimiento, que por ahí eso me da una buena experiencia desde el inicio, y ahora veremos en el campo. Bueno, no te voy a meter en más líos, te iba a preguntar por quién te había podido sorprender, de alguna de tus compañeras, pero bueno, habrá tiempo seguramente, habrá tiempo seguramente, durante la temporada, de conocerlas un poquito más. ¿Eres ambiciosa? Porque el objetivo del club, el que se ha marcado, es luchar este año por el ascenso, ¿crees que hay mimbres? En este caso, todavía es pronto para ti comprobarlo, pero el club quiere luchar por eso. Sí, sí, es lo que principalmente me motivó, tener objetivos, sí que el objetivo de ser ambicioso, creo que es lo mejor para afrontar la temporada, y es una temporada exigente, porque todos los equipos tienen el mismo objetivo, más allá que luego se disputen las circunstancias, y unos quedan cerca y otros lejos, creo que es el objetivo de todos. Valentina, muchísimas gracias, y suerte para este año, y bueno, que aporte mucho a este equipo, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.